Estás viendo la más que produce The Show No te quiero Te quiero Y no me importa que tú seas menor que yo No te quiero Te adoro Y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero Y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro Y no me importa que tú seas menor Besar tu cuerpo es algo que me imagina Tú eres antiguo, tú eres mi vecina Y en el barrio lo prometan la vecina Es una envidia, siempre he sido para mí Tú me has devuelto a mí Las ganas de vivir Pura energía cuando estás de caliente Que lo que vente es que tú me haces feliz Eres mi gato, mi angelito, mi baby Que para amar hacen falta Dos cuerpos y un corazón Que no importa Diferencia color O una posición Que equivocada La gente está Ellos se empeña Siempre le da Pero te amo Y que más me da Tú te me apoderas No te volar No te adoro Te quiero Y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero Te adoro Y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro Y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro Y no me importa que tú seas menor que yo Y no me importa que tú seas sol Esta travesía Esta travesía me parece peligrosa Cuando te me acercas y me besas y me nos No quiero amar a nadie Para mí no hay otra cosa Que para amar hacen falta Dos cuerpos y un corazón Corazón Que no importa Diferencia color o una posición Y no me importa que tú seas menor que yo Yo te adoro Te adoro Y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro Te adoro Y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro Y no me importa que tú seas menor que yo Seás menor que yo No serás menor Ey, ey, serás menor Estás viendo la más que produce The Show